Hacemos palmas, palmas arriba y las palmas, y las palmas, palmas arriba, palmas, palmas, palmas arriba Todos los que quieran van a palmas, esto sigue, 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 jubilo, jubilo, jubilo Te palmas a cubrir, te palmas a llorar La prefería parque, nadie te enseñó que el amor es el que va a contraer, yo sé que la suerte es el amor, el amor es el amor Hay que recordarte, que cambiarías, pero como siempre, era mentira Y yo por aquí, te juro que daba mi vida, pero me caldé, el de tus mentiras, el de tus mentiras Basta de llorar, no te perdonaré, no volveré el tiempo atrás Porque jamás vas a cambiar, y tarde vas a comprender, que no es un juego, el amor Y que va a contraer Dios, solo el día de quedar, hay las palmas arriba, hay las palmas, y las palmas Seguimos, 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 así nomás ¡Fuña, fúña, 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 fúña! ¡Una palmas arriba! Todos los que quieran van a palmas, 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 palmas arriba Esto sigue, 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 así nomás Ni a la novia, ya estaba aquí, ya estaba aquí atrapándote, venía atrapándote, y yo estaba cantando este amor, el dolor No sabía que tu fuiste a conocer, a esta bella mujer, te enamoraría a ti Una familia nada más, él quería volar Con dos angelitos, y una nena y un parón En mi sueño se durmió, cuando me dolo me dolo Y la traición nos sorprendía, y la traición nos sorprendió Él se mató Soñaba con tenerla, pero no, 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 no Y todos sus sueños, ay, bien, no lo llevo Él se mató Que rompió tu corazón Soñaba con tenerla, pero no, 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 no Y todos sus sueños, el viento lo llevo Pero... ¡Nos vamos!